El guardión, yo nací aquí a menos de 200 metros, en la calle Churruca número 5. Mis padres iban todos los días a la brecha, al mercado de la brecha. Nueve hermanos, una familia modesta como tantas, y allí aprendí algunas cosas. Aprendí que había que trabajar en la vida, que había que luchar. Aprendí que había que ser honesto, honesto a la hora de salir adelante en la vida, y que la integridad y la entereza eran factores determinantes para ser una persona digna. Eso lo aprendí en casa, no me dieron muchas conferencias sobre eso, pero lo aprendí. Porque se aprenden las cosas por contagio, muchas veces. Y suelo decir que no solo es contagiosa la enfermedad, también es muy contagiosa la salud. Y por eso yo creo en la salud social, en la necesidad de que recuperemos aquellos valores sobre los que hemos construido Euskadi, sobre los que hemos construido España, que son unos principios y unos valores que entre tantas risas, idas y venidas, y tanta sociedad del espectáculo, a veces olvidamos. Valores que hemos desorganizado, valores que nos han hecho olvidar que hay, además de valores, una escala de valores, porque ahora todo el mundo habla de valores. Esto se ha puesto perdido de valores. Hay un mercado de valores incluso, pero a mí lo que me interesa es la escala de valores. Y en esa escala de valores, en nuestra idea, nada es superior a la dignidad del ser humano, ningún ser humano es superior a otro, nadie es superior a otro, nadie. Y nadie ha de quedar al margen de ningún proyecto político. No queremos un proyecto político para muchos, queremos un proyecto político para todos y para todas. Que no haya exclusión. Bueno, esto en realidad era una forma de empezar a decirle lo que significa la palabra socialista. Porque aquí ahora hay muchas siglas, muchos partidos, y convendría saber qué quiere decir esto de ser socialista. Porque aquí estos señores y señoras tienen una S puesta. Y esta S debe querer decir alguna cosa. Y me gustaría empezar por señalar lo que quiere decir esa S. Desde luego, si yo he entendido algo, la S tendrá que ver también con una idea de solidaridad, con una idea de fraternidad. Recuperemos esa vieja palabra. Esa palabra era una palabra revolucionaria. Era una palabra de la revolución francesa. La hemos convertido en algo tibio, en una ñoñería. Por la fraternidad significa exactamente eso. Esta idea de que ningún hombre es un medio, todo hombre y toda mujer son un fin en sí mismo. Y que por tanto hay que hacer un proyecto que alcance a ellos. Que alcance radical y profundamente a todos. La palabra, esta palabra, esta S también indica sociedad. Y hablamos muchas veces de la dimensión social, la innovación social, la movilización social. Y estamos muy contentos. Mientras no nos pregunten qué quiere decir social. Y es ahora cuando convendrá que pensemos qué queremos decir. Y además no es un debate teórico. Es un debate que está unido a una experiencia. A la experiencia que ha hecho el socialismo. Que es una experiencia de cambiar la realidad. De tomar el pulso de la ciudadanía. Especialmente de quien lo pasa mal. Y si pensamos en esto, resulta que la palabra social está dentro de algunas cosas. Social, democracia, bienestar social. Eso debe querer decir que no es lo mismo el bienestar que el bienestar social. Que se puede por lo visto estar bien sin que haya bienestar. Así que, bienestar social. La dimensión social del proyecto político. Se habla de la dimensión social. Pues miren. Un proyecto político de esta envergadura. Tiene que oponerse radicalmente y directamente al individualismo. El individualismo es la nouvelle vague. El nuevo egoísmo. Una sociedad que preconiza en nombre de la libertad la idea de sálvese quien pueda. Cada uno a lo suyo. Yo salgo adelante y los demás que se pudran. Y este no es nuestro modelo de sociedad. No es nuestro modelo de sociedad. No somos neoliberales. No lo somos ni lo queremos ser. Y no porque no amemos la libertad, sino porque amamos la libertad de verdad. Para todos y para todas. Y la libertad de verdad significa políticas públicas, sistema fiscal progresivo. Luchamos contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión. Y si alguno no se ha fijado, hay pobreza y exclusión. Y muy cerca. Muy cerca de nosotros. Vivimos en un país en España donde el 28,6% está en riesgo de pobreza y exclusión. Algunos deben pensar que son los efectos colaterales de la generación de bienestar y de riqueza. Yo estoy a favor de la generación de bienestar y de riqueza. Nuestro enemigo no es la riqueza. Nuestro enemigo es la pobreza. Bueno, nuestro enemigo es la riqueza de algunos a costa de la pobreza de otros. Y esto, por tanto, significa que si nada humano nos es ajeno, el mundo no acaba en los bancos de Alderrieder, por mucho que lo amemos. El mundo no acaba en Donosti, por mucho que yo considere que es la ciudad más importante del mundo. El mundo no acaba en Euskadi. El mundo no acaba en España. El mundo, para quienes creemos en la palabra socialista, es todo el universo de los seres luchando por su libertad y su justicia. Y no podemos soportar, no podemos soportar lo de los refugiados, el espectáculo vergonzoso, indigno para toda Europa de los refugiados. Y eso lo sentimos en nuestro corazón. Y quien no sienta en su corazón, que se revise la S. No el corazón, sino la S. Que se lo revise bien, porque tenemos que recuperar, si queremos convencer a alguien, esta idea de la solidaridad frente a una caridad basada en una idea que nosotros no compartimos. No estamos hablando de paternalismo caritativo. Quien sea caritativo, yo le felicito y se lo agradezco. Pero políticamente, nuestro modelo no es un modelo de caridad paternalista. Nuestro modelo es un modelo de fraternidad de los derechos. Derechos, derechos iguales para todos. Que nadie nunca, jamás, porque viva en una región o en otra tenga más derechos. Podemos ser diversos, singulares, plurales, estupendos. Derechos, derechos, la diferencia. Podemos ser raros, incluso si hace falta. Pero no podemos ser diferentes en los derechos. Y lo formulamos ya una y otra vez. Derechos, la diferencia, pero sin diferencia de derechos. Y esto es lo que significa verdaderamente solidaridad. Esto es lo que significa socialista, igualdad en los derechos. Derechos, la segunda cosa que quería decirles es que en esa S yo quiero ver, cosas mías, también la idea de solvencia, solvencia. La prioridad es resolver los problemas y afrontarlos de los ciudadanos y las ciudadanas. Esta es la prioridad absoluta, absoluta. PS, lean en ese orden. Los partidos al servicio de la sociedad, no la sociedad al servicio de los partidos. Y si entendemos esto, no tenemos que ser partidistas, ni sectarios. Tenemos que ser eficientes para resolver los problemas. Eficientes en la gestión, en la resolución de los asuntos, competentes, trabajadores. Yo no digo la palabra austeros, aunque me gusta, pero como la ha antoreado un poquito esta palabra, vamos a llamarlo sobriedad. Que la sobriedad se opone a esta borrachera social de que todo da lo mismo. Así que, sobriamente, solventes. ¿Y saben por qué creo que tenemos que ser solventes? Porque a veces se oponen a algo así como la eficiente gestión de los conservadores, frente a la palabrería de corazón de los progresistas. Pues yo no estoy de acuerdo. Porque yo lo que he visto es muy mala gestión y muy poca solvencia para resolver los problemas por parte de los conservadores. Yo lo que he visto, como se ha sido citado hoy, es que son expertos en vaciar la... Bueno, supongo que lo habrán hecho por el bien de la humanidad, pero desde luego los fondos de las pensiones están inquietos. He visto también que la deuda les va de las manos. Y he visto que todo lo que tiene es este fondo interterritorial, del gran pacto de financiación interterritorial, pues teniendo durante cuatro años una mayoría absoluta, echan la culpa al gobierno anterior. Pero se han tenido cuatro años para cambiarla. ¿Por qué no lo han cambiado? Si son tan eficientes y tan solventes y... Bueno, los socialistas han hecho una experiencia, los socialistas hemos hecho una experiencia. Es también la de generar ideas, equipos, personas. A mí me da mucha fuerza estar con todos vosotros, juventudes, socialistas, candidatos al Congreso y al Senado. Por eso, Odón, miren, en ellos expreso estos candidatos a quienes apoyamos con todo nuestro corazón. Y Doya, que es quien representa, como habéis visto aquí, el discurso de la coherencia de todo un proyecto histórico que se define ahora mismo como un proyecto también para Euskadi. ¿Y cómo lograremos todo esto? Pues miren, mi idea, que supongo que es una idea que compartimos, el otro día leía en un titular de un periódico que decía España ha de decidir entre la moderación del PP y la radicalidad de Podemos. Este era el título del boletín oficial de ese periódico. Esta era la portada. Y yo lo veo de otra manera. A mí me parece que no es una opción entre la moderación y la radicalidad. Si no es aceptar que se enfrentan dos radicalidades, dos extremismos. Porque el inmovilismo es también un extremismo. No es la moderación contra la radicalidad. Es a ver si abrimos en el corazón de esa oposición de dos radicalismos la posición de quienes creemos en un Estado generado por la moderación. La moderación para aglutinar y resolver los problemas de los ciudadanos. La moderación también para ser muy enérgicos resolviéndolos, pero siendo muy dialogantes, buscando acuerdos también para construir este país. Y ahí está el Partido Socialista. Está ahí. No es solo un centro sin más. No, no. Es una posición de progreso que se hace a través de la intensidad y la coherencia. Porque, mirad, para ser valientes, lo más valiente que hay que ser es para ser coherente y moderado. Para eso sí que hay que ser valientes. Y ya que estamos en la Plaza de Cervantes, con unas estatuas que podrían ser incluso de otro tamaño, lo que les puedo decir es que el Quijote acaba con una palabra que no debemos olvidar. Recordamos la palabra con la que empieza, pero no recordamos con la que acaba. Acaba con la palabra vale. Y vale quiere decir que hay que ser de valía, que hay que ser valiente, que hay que tener coraje, fuerza y valor en la vida para luchar por lo que uno cree. Así que vale. También, frente a este paripé social, porque vivimos en la sociedad de la apariencia, del paripé, del espectáculo, pues la consistencia, la coherencia, la moderación, la insistencia, la persistencia, la resistencia, la consistencia y la moderación. Algunos me dicen, cuando dices insistencia, persistencia, resistencia, consistencia, todo va muy bien. Pero cuando dices moderación, todo se desinfla. Pero ¿quién ha dicho que la moderación desinfla? La moderación es una intensidad, un arrojo, una valentía que exige diálogo, trabajo, que exige una y otra vez abrirse a los demás, que exige una y otra vez encontrar una respuesta que valga no solo para unos, sino para absolutamente toda la sociedad. Bueno, ya ven que yo soy de la opinión de que hay que ser buena gente. Me lo enseñaron y no lo puedo evitar. Y además, como luego leo a Marco Aurelio, que le preguntaron cuál es tu oficio, y ojo con Marco Aurelio, porque el otro día me dijo, alguno me gusta mucho cuando citas a Marco Tulio. Digo, yo no he citado nunca a Marco Tulio, pero bueno. Pues Marco Aurelio, interesado sobre... Bueno, era un emperador, era un militar, era un filósofo, no sé, eran muchas cosas. O sea, que él hacía sus cosas. Pues le preguntaron, ¿cuál es tu oficio? Y dice, mi oficio es ser bueno. Bueno, ¿y saben lo que hay que ser? Lo que hay que ser es buena gente. Yo no creo en otra forma de construir un país sino ser buena gente. ¿Y saben lo que hay sobre todo? Buena gente es lo que hay. En Euskadi hay sobre todo buena gente. Y en España hay sobre todo buena gente. Y lo que tenemos que lograr es que los honestos, los honestos estén en el poder, pero porque no es el poder para tener poder, es el poder para poder hacer. Mire, yo he ido el otro día a un barrio de Madrid en Orcasitas y vi una situación tan lamentable que les digo la verdad, me daban ganas de ganar las elecciones. Porque hay veces que dan ganas de ganar las elecciones, pero no ganar las elecciones para tener no sé qué distinción, ganar las elecciones para hacer algo por los ciudadanos, a ver si hacemos algo por los ciudadanos. En Euskadi, por los vascos y vascas, hacer algo de verdad. Tener poder para poder hacer, no tener poder para poder presumir. Y si se trata de poder hacer, tenemos mucho que hacer, porque hay mucha desigualdad. Hay mucha desigualdad. A veces dicen el producto interior bruto está estupendo. Bueno, pero el producto interior es bastante bruto, porque en realidad él no señala bien las diferencias. Él solo marca los datos globales. ¿Por qué no miramos también la pobreza, la exclusión, la miseria, la ignorancia, la incultura, que también a veces nos rodean? Pues solo la educación y la cultura combaten la miseria y la ignorancia de nuestro país. No habrá más camino que la cultura y la educación. No hay más camino que la ciencia, la investigación. No hay más camino. Es que no vamos a salir de la crisis. Vamos a hacer un país de turismo, un país de servicios, pero ¿qué pasa con la industrialización? ¿Qué pasa con el conocimiento que ha de estar vinculado a la innovación, al desarrollo, a la investigación? ¿Pero qué país queremos hacer? Si queremos verdaderamente generar un país distinto. Euskadi ha hecho una gran experiencia. Ha hecho una gran experiencia con la formación profesional. Aquí se sabe, aquí se sabe que sin industria estamos perdidos. Y esto ha de verdaderamente hacerse contagioso a todo nuestro país. Y luego les quería decir también otra cosa. Cuando se forman dos bloques, los bloques tienen una tendencia extraordinaria, que es a bloquear. Así que si se hacen dos bloques, van a bloquear cualquier cambio. No se crean que si hay dos bloques va a haber más cambio. No va a haber cambio. Los bloques confrontan. Y al confrontar producen parálisis. Y yo no quiero vivir en un país de dos bloques enfrentados que han producido parálisis. Pues vaya viaje que hemos hecho. Salimos del bipartidismo para que ir en la bipolarización. Esto no era lo que queríamos. Queríamos la diversidad y el pluralismo. Y el Partido Socialista expresa también ese pluralismo. Y ojo con los caudillos. Aquí en general con los caudillos nos hemos llevado mal. Esta es la verdad. Y ojo con los caudillos de nuevo pelo. Caudillos de estos que levantan un estandarte para que les siga la humanidad. Yo no quiero seguir delante ni detrás de nadie que lleve una bandera como caudillo. Queremos liderazgos. Y los liderazgos no son caudillismos. Los liderazgos son lo siguiente. Albert Camus. No camines detrás de mí. Puedo no guiarte. No camines delante de mí. Puedo no seguirte. Simplemente camina a mi lado y sé mi amigo. Pongámonos cerca de los otros. Cerca de los ciudadanos. No por delante presumiendo, exhibiendo televisivamente nuestros dotes. Incluso conozco gente maja que sale poco en televisión. Y también quería señalar que si nuestro camino es la coherencia y la insistencia y ser moderados y coherentes, la solidaridad tiene que ser sostenible. Y en la línea de ir quizá pensando en acabar, lo que sí les quería decir es que no olvidemos. No olvidemos a los que nos han traído hasta aquí. No olvidemos a los que han luchado para traernos hasta aquí. No olvidemos que en 1970 y tantos en España el 30% estaba sin escolarizar. No olvidemos la violencia que nos ha sacudido en nuestras vidas. Habrá que poner el nodo obligatorio en los colegios para que nos acordemos de en qué país vivimos y de dónde hemos venido. Agradezcamos a los que han luchado para traernos hasta aquí. Memoria. Memoria y respeto a los que han luchado para traernos hasta aquí. Honor y memoria a quienes han dado su vida por este país. Y desde luego a tantos que maestros, maestras, profesores, profesoras y a tantos que desde posiciones públicas o no públicas han defendido la libertad y la justicia. No construiremos ningún país sino a partir de este reconocimiento, de este legado. Hay que ser agradecido. Si uno no es agradecido nunca será un agraciado. Hay cosas que solo se tienen si se dan. Por ejemplo, las gracias. Y por eso quiero decir con esto que gracias a ellos. Y otra cosa. Puestos a pensar en quienes no están ya, yo soy partidario también de pensar en quienes no están todavía. En quienes quizá nunca veremos. Aquellos que quizá nunca conoceremos. Aquellos que nunca sabrán que nos hemos reunido una mañana aquí de domingo en Donosti. Aquellos que nunca sabrán que nosotros de corazón vamos a luchar también por ellos. Porque pensamos en un proyecto sostenible. Un proyecto también para las generaciones. No solo para las elecciones. No pensamos para dentro de 15 días. Pensamos para construir un país que sea mejor. Que reciba un legado y que lo haga mejor. Y esto significa que tenemos que dar testimonio. Ser testigos. ¿Y saben lo que era testigo? Miren, testigo es eso que en las carreras se pasa de uno al otro. Eso que se le caen a los españoles cuando corremos. Ese testigo significa que somos nosotros personas de carne y hueso que tenemos con nuestra vida. Que esa es nuestra palabra, nuestra forma de vivir. Que transmitir a las nuevas generaciones estos valores. Cuando se habla de los jóvenes, aquí hay unos cuantos. Que los jóvenes no tienen valores. Y nosotros, ¿qué tal estamos de eso? Cuando se habla de los jóvenes, que los jóvenes ya no son como eran. Miren, les voy a hacer una cita que es interesante. ¿Saben quién decía que los jóvenes ya no respetan la autoridad? Que los jóvenes cruzan las piernas. Que los jóvenes no hacen ni caso. Sócrates. Y creo que ya se ha muerto. Y lo que quiero decir con esto, es que esto ya viene de antiguo. Y cuando digo que viene de antiguo, quiero señalar que nosotros, con nuestra forma de vivir, también hemos transmitido unos valores que son los del éxito de cualquier manera, cualquier precio. Pasando por encima de los demás. Hemos vivido en el modelo de la dinerología. De una sociedad donde lo único que importa es triunfar con competitividad malentendida sin solidaridad. Pasando por encima de todos. Logrando rentabilidades como sea. Estos son los valores que hemos transmitido nosotros. ¿Saben lo que pasa? Que luego los vemos en otros y no nos gusta nada. ¿Y saben lo que pasa? Alguna vez lo he pensado así. Que cuando yo veo a alguien que no me gusta, se parece a mí. Y además, si no lo soporto, es que es idéntico a mí. Y esto nos pasa también a los que tenemos edad. Bueno, tenemos edad es una forma de hablar. Que es que no hemos sabido a veces tampoco, con nuestras formas de vida, transmitir esos valores. El socialismo son esos valores. El socialismo es, entereza, integridad, serenidad, firmeza y rectitud para realizar la utopía practicable. La utopía practicable y no solo la ensoñación. Contra los extremismos, contra los radicalismos, contra la bipolarización. Lo que tenemos que hacer es defender la dimensión social del proyecto socialista. No olvidemos a nadie. Mientras un solo ciudadano o ciudadana viva en situación de exclusión, no pararemos. Y no debemos parar. Estemos muchos o pocos. Mientras un solo ciudadano esté aquí con nosotros, estemos juntos, ya somos muchos para luchar. Que nadie, nada humano nos es ajeno. Luchemos por eso. Ah, y una receta por si estamos en campaña electoral. Ojito con la abstención. Porque hay algunos que se creen que cuando se abstienen pues no pasa nada. Tranquilos. Cuando usted se abstenga, otro va a votar. Yo le aviso. Y además no solo otro va a votar, sino que va a decidir por quien se abstiene. Y además, ojito, que algunos no se abstienen ni a tiros. Van en bloque a votar. Van una y otra vez a votar. Y van a ir todos a votar. Y no se andan con estas disquisiciones que a nosotros nos tienen tan entretenidos. Y van con sus hijos. Y van con quien haga falta. Y lo único, yo respeto la abstención. La abstención es un derecho. Reconocido queda. Pero en tiempos de emergencia social. En tiempos de la necesidad de regenerar, transformar y reconstituir el país. En tiempos en que hay que hacer las tareas que también nos señalaban Odón y Hidoya. En este tiempo no nos podemos permitir mirar para otro lado para que los demás decidan en nuestro lugar. No estoy diciendo lo que hay que votar. Pero se me ve el plumero. Muchas gracias.